¿Qué es la secundaria de la secundaria? ¿Qué es la secundaria de la secundaria de la secundaria? Que la verdad que tiene seres humanos adentro trabajando, espectaculares, donde pudimos coordinar y poder armar un proyecto de trabajo para lo que va a restar este año y el año que viene. Porque el año que viene vamos a coordinar con la universidad también un proyecto de alfabetización para jóvenes y adultos en toda la provincia. Gracias a una iniciativa del Ministerio de Educación y rápidamente en el contexto y en el marco del programa Nexos, como venimos haciendo durante todo el año, vamos a desarrollar la expo carrera, esta vez orientada para todos los chicos que terminan el secundario a través de los bachilleros para adultos. Fue una iniciativa que rápidamente nos motivó y nos pareció que era un sector de estudiantes que todavía no habíamos atendido todas sus necesidades académicas y creíamos que es una oportunidad muy interesante para que los chicos puedan acceder a lo que es la oferta de la Universidad Nacional de Los Rios. Así que por ese sentido estamos muy contentos de estar acá, contentos y con toda la predisposición para poder acercarles y contarles de qué se trata en Lundas.